De rodilla adelante Dios, de frente me paro al hombre Yo no le creo a los nombres Nadie me quito mi alambre, solo me la vi y en mi nadie creyó Ninguno me la dio, pero gracias a Dios Me dijo tira pa'lante, como me está entregando Rompela sin miedo, ya estamos dentro del juego Mándale fuego, pa' ponerlo claro a to' Rompela sin miedo, ya estamos dentro del juego Mándale fuego, oriéntalo por reggaeton La cima a esto lo voy a poner claro Me dicen curry, siempre le echo por el aro Siempre certero cuando al blanco le disparo Yo entreno como begueta en la casula, me preparo Salgo pa' la pista por encima del aire Escupiendo fuego, mandándole pa' aire Francia, Barcelona, California, Buenos Aires Grande pero humilde si no trape, recaile El cachetón de Bayola, calibrado en la basola Quemando la liga, como Lebrón contra Entola Pone tu a este ritmo, que este es el feo la ola El que anda con Dios pa' no necesita pistola Rompela sin miedo, ya estamos dentro del juego Mándale fuego, oriéntalo por reggaeton Rompela sin miedo, ya estamos dentro del juego Mándale fuego, oriéntalo por reggaeton Controla el farro, me copian Entrando en territorio hostil, me copian Activo el modo de defensa, repito, se recorpan hostiles en la zona Activo el campo magnético, mi batería es lithium Combustible premium, mi alma dura en platinum Un que absorbe como un Bucky, un Ecomandante Centurion El que sigue aumentando el sol y no le tiro Mata Mucho querían que le bajara, que no me algera y que me le quitara Gracias a Dios ahorita me la para, a ver como vale ya nada me para Y aunque no crean en lo que a mí me apodera Es puro fuego y ese fuego me lija hasta que naciera Todo lo que yo tiro matando en la carretera Tampoco es un mensaje sano y eso desespera Tira todas las balas que tú quieras Que con mi padre no hay manera Rompela sin miedo Al mismo y siempre Rompela Visionary En nombre del padre De mí Y el Espíritu Santo M automated Y el Espíritu Santo De mí Brille por mi ausencia, no lo notaron Como Jesús y su verdad, yo fui rechazado El que no esté firme, pues que apriete Y si no, también con ellos, vete Aguante fuerte Aunque ande en valles de sombra y de muerte No temeré mal a alguno Aunque los cantazos y las pruebas sean más fuertes No va a tomarme ninguno Aunque en contra mía se levante en guerra Llevo el momento oportuno De brillar y ser quien soy Y gracias a Dios le doy Si estoy aquí para mí es porque los oscille Los trabajé, los sudé, a nadie le envidie La coroné, aunque muchos metieron el pie Que no ser nadie, ser de los primeros diez Y eso no me quita lo de humilde Vino con los míos, siempre firme Me despegue de lo que no sirve No celebren, aún es el tiempo de irme Soy el 23 por el 9, 5 el 10, yeah Mentality de mamba como si estuviera en play Carbon en la marca, pa' siempre se queda el sello Trataron, no flotaron, se callaron en el quello Carbon en la marca, pa' siempre ando con Dios sin miedo al diablo Fariseos se estremecen cuando hablo Oh Lord, perdónale su boca Mueren intentando imitan a paz Oh Lord, ilumínalo, elimina su maldad Miden su valor mostrando el precio de su agua Luego es la verdad, la mentira busca paraguas Camino en esta pista como Cristo encima del agua En los cielos se ven luces vecinos por aterrizar Reportan a mi también toguera, yo trayendo verdad El corazón del hombre endurece exceso de fialdad No sigan buscando ánimo, mejor busquen la eternidad Ay, perdónalo padre, que no saben lo que hace Perdónalo padre, que no saben lo que hace Ay, perdónalo padre, que no saben lo que hace Necesito tu ayuda, voy cruzando el desierto Estoy sediento, agua No conozco el camino Pero si camino me acerco al destino Estoy fuerte, muy fuerte Pero yo confío en tu voluntad La vida es como un rally Cali en el Sahara Recuerda que si mides te azotá la misma barra Ya va arena y sal, calor infernal Cruzando este desierto la guerra espiritual Y aunque me sienta cansado Yo no me he desmayado La presión es aguantado como un diamante El de abajo me ha tentado Pero yo no me he doblado Y del de arriba aguantado Sigo jalante Me hablas baba, dile baba El ladrón como alima baba Me tentaba con la fama De un lado el que por ti me arrababa Que me usaba y me daba Pero nada eso a mí me llenaba Fue pa'lante como Yeshuac Que tampoco de ti se dejaba Necesito tu ayuda Mentira, te ofrece el diablo Su agua sucia no quita ese Se divierte engañando a la humanidad Me alimenta con vanidad Pero el alma está sin comer La lujuria y el espejismo del placer Mentira, tu mentira Yo conozco la verdad Los sueños me bendiste Pero pude despertar Mentira, mentira Mentira, tu mentira Yo conozco la verdad Los sueños me bendiste Pero pude despertar No te robes mi paz No te robes mi paz Tú por mí no decides Decides ¿Qué pasaría? No me tiendiste No te robes mi paz No te robes mi paz No te robes mi paz Yo conozco la verdad Yo conozco la verdad Que yo te echo Pa' que tú te llenes de voz Y dejo Sácate a tu eso del pecho Dale ya pa' ese episodio Y déjame ser quién soy Que yo no estoy pa' limitarte a ti No sé por qué te agafame Si yo no hablo de ti Déjame ser feliz a mi manera Que cada cual la viva como quiera Amor y paz yo quiero respirar Solo Dios puede juzgar la salvación individual Tú mi vida no vives No te robes mi paz Tú por mí no decides No te robes mi paz Lansé Chanté Vive la vida o no menos Baja No te robes mi paz No te robes mi paz No te robes mi paz Todito vamos a morir No te robes mi paz 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 No hay forma de volver atrás y no hay diploma Que te dé herramientas para olvidar ¿A dónde, dónde, a dónde se fue el amor? ¿En qué fue que nos caímos? ¿A dónde la amarramos yo? Algo techo gotea, un alma bocea El ego golpea tu alma y bloquea Algo techo gotea, un alma bocea El ego golpea tu alma Solo mi Jesús me aliva Solo mi Jesús ¿A dónde, dónde, a dónde se fue el amor? ¿En qué fue que nos caímos? ¿A dónde la amarramos Dios? ¡Gracias! 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 Y no hagas silencio por un minuto Que desde que Farrou se fue, el teteo está de luto Yo sigo en la mía y tú pendiente a lo del otro Yo sigo en la vía con Diosito de piloto Ganas al cielo es mejor que la loto Yo no sé ustedes, pero nosotros Vamos a seguir rompiendo, ustedes sigan hablando El de arriba me dio to' los respeto, los rango Vamos a seguir rompiendo, ustedes sigan hablando Yo sé que a ti te dolió que ellos siguen subiendo Y no le meten como yo Oh, 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 oh No le meten como yo Oh, 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 oh Estamos aquí gracias a Dios Oh, 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 oh No le meten como yo Oh, 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 oh Yo nunca saco de mi mente Al que nunca se quitó Manin yo siempre estuve al frente Al que me necesito De chamaquito tú me famas A mí la calle me crió Y cuando nadie me la daba Tuve que dármela yo Y a lo malo tiempo pasaron Por lo que se quedaron Ahora viene el obero Gracias a Dios por lo que me ha dado Y porque también me dio Corazón de guerreros Vamos a seguir rompiendo Ustedes sigan hablando El de arriba me dio todo Yo respeto los rangos Vamos a seguir rompiendo Ustedes sigan hablando Yo sé que a ti te dolió Que yo siga subiendo Y no le meten como yo No le meten como yo A mí gracias a Dios Corazón de guerreros 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 Gracias por ver el video